Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y estamos en este segmento de preguntas de aquellas que tú nos haces el favor de tenernos la confianza de enviarnos a pregunta arroba robertamedina.com. Por supuesto, a través de nuestro Facebook, búscanos como psicóloga y sexóloga Roberta Medina. Y bueno, no tuve la oportunidad, la semana pasada la olvidé, de poder sufrir con ustedes y quejarme de lo que hicieron con nuestra página de fans. Bueno, siempre hay personas que no tienen el valor de hacer las cosas de frente y bueno, se dedican a dañar el trabajo que lamentablemente nosotros teníamos en nuestra página de fans, que teníamos más de 8 mil 500 personas que nos seguían. Entonces, derribaron la página, tan sencillo como denunciar imágenes y entonces ya no tenemos nuestra página de fans. Estamos construyendo una nueva, entonces ahora búscanos como Sexo con Roberta justo ahí en Facebook, donde para nosotros siempre es un placer poder recibir tus preguntas también en nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina. La primera de hoy es de un hombre. Una pregunta con todo respeto. ¿Cómo hago para encontrar a mi media naranja o una chica? ¿Qué consejo me das? Tengo 22 años. Espero su respuesta. ¿Cómo encontrar a la media naranja cuando se tienen 22 años? ¿Tú te acuerdas cómo lo hacías en aquel tiempo? De que me acuerdo, me acuerdo. De que me acuerdo, me acuerdo. Claro que sí. Pues mira, mi media naranja, yo creo que todas las... Y todavía las sigo buscando, tengo 32. Yo creo que la media naranja la tienes a veces a un lado y no sabes ni quién es. Y yo siempre he sido yo. Yo, sabes que soy bien bromista, soy bien alegre. Muéstrate cómo eres. Yo creo que muéstrate cómo eres. No trates de impresionar a la persona con lo que no puedes. Yo creo que es lo principal. Muéstrate cómo eres. Ahora le sé ley, ahora le bonito. Y ahí está. Ahí está. Eso es mi secreto. Fíjate que creo que definitivamente esa es una parte medular, ¿no? O sea, esta parte donde de repente nos chutamos los manuales de Don Juan, de repente te pone en una situación donde tienes que hacer, decir, y que son cosas que no te son naturales. Y deja tú que se nota. A lo mejor te aprendes muy bien el manual y la conquistas, pero caray, para estarlo sosteniendo cinco semanas, tres meses, dos años, digo, tarde que temprano el teatro se cae. O hay que cerrar el teatro, ¿no? O no se quema solito el teatro. También. Entonces, sé tú mismo, pero sobre todo, ábrete a la posibilidad. Hay una cosa bien extraña. De repente pasamos ciertos momentos de nuestra vida, meses, años, según sea la circunstancia, buscando a las personas y salimos al antro con una actitud de no querer buscar, de no ver, de no conversar, de qué flojera, de empezar a decir, no, tiene tal cosita. No, ya no me interesa. No, tampoco, ¿no? Entonces, nos vamos cerrando tanto a las situaciones, ya sea en el antro, en la escuela, es más, en el mercado, cuando sales casi que a entregar las películas, ¿no? Entonces, en todo momento, cuando tú te muestras con una buena disposición para hablar y platicar, o sea, no necesariamente tienes que terminar casándote con la primera persona con la que hables. A lo mejor entablas una buena relación de amigos, compas, y sales, y la mejor amiga de él o de ella es la persona. Puede llegar a ser tu media naranja, pero también recuerda que las naranjas, no todas las naranjas son dulces, también son amargas. Entonces, tienes que saber nivelar el nivel de cómo te la vas a comer. Claro. O la vas a saborear. Y pensar que definitivamente tienes que sentirte una naranja completa para poder involucrarte con alguien más. Si estás esperando que alguien venga a complementarte, que alguien venga a cambiarte la vida, caray, primero, no sé. Igual, y a veces un proceso de psicoterapia nos ayuda, pero tienes que sentirte seguro, convencido de quién es como persona, y seguro las demás también querrán conocerte y estar contigo. Otro hombre nos pregunta, mi novia y yo empezamos a tener relaciones, ella es primeriza, estamos batallando para que ella se pueda venir. Siempre que está a punto de venirse, no puede terminar y no sabemos qué hacer. Bueno, aquí quiero recalcar lo siguiente. La forma en la que los hombres y las mujeres se erotizan es mucho, muy diferente. Las mujeres necesitamos un poco más de tiempo, pero sobre todo necesitamos de muchos aspectos emocionales, cómo sentirse tranquila, estar convencida de lo que está haciendo, porque muy frecuentemente las mujeres sienten como la obligación de hacerlo más que el convencimiento de llevarlo a cabo, y esto puede estar afectando las ideas que puede estar teniendo al momento del encuentro. Otra es que posiblemente la forma de la estimulación no sea excitante para ella, y entonces aquí una buena recomendación es que platiquen respecto a qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y la otra es dejar de estar pensando conscientemente y consistentemente que debe de haber un orgasmo cada encuentro. Eso lo que menos hace es acercarte al placer, y en cuanto más estés en el placer, más las posibilidades de poder llegar a tener un orgasmo. Siempre es importante recorrer el cuerpo, tomarse el tiempo y estar seguros de lo que se quiere hacer. Los resultados y las técnicas surgen naturalmente cuando sabes estar en ese lugar porque quieres estar y no porque tengas que estar persiguiendo algo o alguien. Sí, todo va en el acto, ¿no? Yo creo que si vas, debes de conocer primero tu cuerpo para llegar a lograr un orgasmo y no presionar a la chica en este caso, digo yo, porque el hombre es muy fácil de terminar su orgasmo. Una mujer pregunta, hola, me llamó Dulce, ¿cómo puedo dejar de darme mi lugar? La verdad, mi esposo me hace como él quiere, llega a la hora que quiere y yo no digo nada. Tengo miedo de separarme, ¿qué puedo hacer? Yo creo que lo primero que tienes que hacer es perder el miedo. Definitivamente lo sabes bien que el camino que estás tomando de todas formas te lleva a la insatisfacción que va a llevar a que se vaya deteriorando la relación y que posiblemente, fíjate, esto me llama mucho la atención, que yo veo la diferencia tan frecuente en los hombres y en las mujeres. A veces las mujeres llevamos las cosas a un nivel de hacer cosas porque no nos dejen y terminan dejándonos porque nos convertimos en otra mujer muy diferente a la que conocieron. Entonces, a veces es esta la parte, ¿no? Si tú realmente no estás feliz con lo que sucede. Tú, es más, o sea, el problema no es que tú accedas a todo lo que él quiere, el problema es que ni siquiera eres feliz con esto ni tampoco a él le satisface. Entonces, si estás dándote cuenta que lo que haces no está funcionando y no lo puedes cambiar tú sola, mi sugerencia es acude con un terapeuta que pueda ayudarte a restablecer límites, pero para que esto suceda, primero aprende y recupere el amor para contigo misma. Solo en la manera en la que te quieras vas a poder decirle al otro no, hasta aquí llegas. Pero antes te lo tienes que ser capaz de decir a ti misma y decir no voy a seguir lastimándome de esta forma porque quien es más importante en esta relación soy yo porque tú en ese momento le estás permitiendo que él sea el más importante. Sí, y aparte si hay hijos de por medio, yo creo que también los afectados son los niños, ¿no? Las criaturas, en mi caso, mi familia también pasó por ese aspecto y fue muy difícil para mi madre decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Sí, pero, orden madre de Dios, felizmente y yo creo que le agradezco que haya tomado la determinación de decirse hasta aquí, aquí se acabó, porque quiero ser feliz yo y quiero dar felicidad a mis hijos. Entonces, yo creo que hay que tomar el toro por los cuernos y más que nada valorarte como mujer. Fíjate, eso que dices, Roboam, es cierto, porque finalmente si tú no te valoras como mujer y no eres feliz contigo misma, no puedes darle eso a tus hijos. Y claro que tus hijos se dan cuenta que tu esposo atrapé el piso contigo, entonces ni siquiera pueden llegar a consolidar esta figura de madre y de sentirse seguros con la mamá, porque si yo veo que mi papá atrapé el piso con ella, ¿qué es lo que yo puedo hacer con ella? Entonces, ordena las cosas, puede costar trabajo, pero acompáñate de alguien que puede irte guiando. Entonces, si vives en la ciudad de Tijuana y quieres ir con nosotros, marca 681-19-93. Otra mujer, disculpe, pero ¿cómo puedo hacer para no ser tan nerviosa? ¿Qué debo hacer? Como cuando voy a la escuela y me ponen a exponer, a hablar de nervios, me da por llorar y lloro y pues se mira mal, pero pues no sé qué hacer, me siento muy mal. ¿Cuándo tengo que hablar o exponer? No sé qué decir, me trabo, me pongo muy nerviosa. ¿Qué me da por llorar? ¿Qué puedo hacer? Espero me pueda ayudar. Se lo voy a agradecer mucho. ¿De la carrera de comunicación te dieron técnicas para hablar en público? Voz y dicción. No, este, mira, yo siempre he practicado esto. Para hablar en público, yo nunca le veo la cara a la gente. Siempre es de la frente hacia arriba, respirar profundamente y enfocarte en sí a lo que estás diciendo o a lo que estás haciendo y mostrar tu seguridad. Aunque te sientes a temblar, pero de más que nada, tu seguridad es el que tiene que dar temple y es el que va a decir a la gente, le va a decir, ¿sabes qué? Este está haciendo algo bonito, está haciendo algo bien y vamos a seguirle el juego. Y la seguridad es la clave. O sea, ¿cómo es que tú te sientas con lo que tú eres como persona? Si quien tú eres como persona todavía no te gusta, entonces, bueno, la invitación es la misma que el caso anterior. Acude a un proceso de psicoterapia para que puedas irte reencontrando. Si esto, obvio, no va a ser de la noche a la mañana, entonces empieza a buscar cosas que te den seguridad. Una es esta, ¿no? O sea, no ver a las personas porque eso puede confrontarte. Confrontarte dos es realmente domina lo que vas a hacer. Cuando tú sabes que tú eres la experta de ese tema y que las demás personas no lo saben, de ahí tienes que construir un poco de seguridad y decir, bueno, lo que vengo a decir es lo que sé, estudié y aprendí. Y la otra es también date el permiso de equivocarte. O sea, hasta la persona más experta se puede trabar en las palabras, en los momentos y eso no invalida que sea una persona que conoce respecto a este tema. También tienes que aprender a darte un poco de permiso. Y bueno, hay quienes también dicen que algo que puede ayudar es abrirse de capa y decir, ¿sabes qué? En este momento, ustedes disculpen, estoy muy nerviosa, pero voy a empezar. Y a veces eso también hace que disminuyan tus nervios. Pero si tú dices que es una situación que te está sucediendo consistentemente, mi sugerencia es, bueno, ya evita que se esté repitiendo. Acude a que puedas encontrar cuál es la causa más profunda de todo esto y también puedas empezar a sentirte bien contigo mismo. Porque, caray, esto de estar pensando, si te animas, si te avientas, si lo haces, creo que tarde o temprano puede llegar a ser muy cansado. Sí, porque eso de anteponer el pensamiento, decir, me voy a equivocar, la voy a regar, no sé cómo lo voy a hacer, eso te pone súper más nervioso y te hace hacer mal las cosas. Yo creo que la seguridad es muy importante. Debes de creértelo lo que vas a hacer, lo que estás haciendo. Una pregunta. Tengo 22 años de edad y me preocupo un poco porque antes tenía relaciones y duraba 40 minutos a una hora teniendo sexo. A los 10 minutos nuevamente volvió a tener y duraba casi el mismo tiempo. Y así era, en una noche lo hacía hasta tres o cuatro veces. Lo hacía cada tercer día, a la semana o a veces diario. Pero de un tiempo para acá, hace como cuatro meses, comencé a durar menos en las relaciones. En el primero, mi erección no duraba mucho, pero ya para el segundo me tarda un poco para volver a tener mi erección y no duró tanto y me vengo como a los 15 o 20 minutos. Si lo quiero hacer una tercera vez, ya me cuesta un poco más de trabajo y hay veces en que estar penetrando y pierdo la erección. ¿Cuál podría ser mi problema? La verdad, no me gusta usar el condón y cuando eyaculo lo hago fuera de mi pareja. También eso podría ser parte de las razones. Aparte, me he estado desvelando mucho, duermo poco, aproximadamente como unas 6 o 7 horas, y me ha estado malpasando un poco en mis comidas. ¿Esa puede ser la causa de mi problema? Imagino que sí. Fíjate que la realidad es que has dormido poco, te estás malpasando, pero sobre todo este se te está convirtiendo en un tema de muchísima ansiedad. Recordemos que para que las erecciones puedan darse, no debe de estar la ansiedad, no debe ser los nervios un tema presente en todo momento. Entonces, pregúntate y sobre todo empieza a aceptar que hay diferentes formas de tener encuentros. No siempre van a ser la misma cantidad de encuentros, las mismas duraciones. Y si te enfocas en el placer, en solamente sentir y disfrutar, no va a importar el tiempo y cuántas veces lo puedas hacer. No estés compitiendo contigo mismo porque eso puede llevarte a más que divertirte y a sentir placer, a profunda frustración y cada vez anticipar que vas a fallar. Entonces, enfócate en el placer, no importa si son 5, 10 o 15 veces que seguramente terminarás disfrutándolo más que sufrirlo, como lo estás haciendo ahora. Regresamos después de esta pausa comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!